¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy y yo creciendo voy Exploro todo, soy Caillou Hay mucho que hacer, mucho por conocer Ven, te invito, soy Caillou Mi mundo gira, igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer cuando me siento bien Yo me divierto, soy Caillou Caillou, Caillou, soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos La Estrella Fugaz Papá, yo también quiero cocinar Lo siento, Caillou, pero puedes quemarte con el fuego ¿Por qué no juegas con Rosie hasta que esté lista la cena? Mira, mami, mira ¡Oh, no! ¡Hormigas! ¿Por qué no ves si puedes ayudar a tu abuela en la cocina Mientras yo me deshago de todas estas hormigas? Está bien, mami Abuela, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi famosa receta secreta de ensalada de papa ¿Es secreta? ¡Shh! ¡Shh! Si quieres, puedes probarla, hijo ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Qué hermosa noche! Miren cómo brilla esa estrella que está allá ¡Guau! ¡Qué bonita! Eso me recuerda a la noche que vi una estrella fugaz en el firmamento ¿Una estrella fugaz? Es una estrella que vuela a través del cielo como un ave Es como magia Listo, amor Sigamos trabajando Aquí está la cena ¡Qué rico! ¡Miren eso! ¡Una estrella fugaz! ¡Cielos! ¡Yayza! ¿Dónde? Acaba de pasar hace un segundo Abuelo, había una estrella fugaz en el cielo, pero ya se fue Estoy seguro de que habrá más Vamos a ver Mira, Caillou, ahí hay otra ¿Dónde? Quiero ver una No te preocupes, hijo Las estrellas fugaces son muy veloces Es difícil verlas Caillou quería ver una estrella fugaz Y decidió esperar el tiempo que fuera necesario Siento que no hayas visto la estrella fugaz, Caillou ¿Por qué mejor no vemos la luna? Sí, claro Yo quiero ver la luna, abuelo ¡Guau! ¡Qué grande es la luna! ¿Ves ese grupo de estrellas? Lo llaman la osa mayor Yo no veo ningún oso ¡Vaya! Veamos en qué estábamos Fíjate bien, y esa que está ahí es la osa menor Hasta pronto Rápido, mira a Caillou ¡Ay! ¡Otra vez no la vi! Descuida, Caillou Otra noche podrás ver una estrella fugaz Caillou Caillou dudaba que algún día la vería Y estaba triste Es hora de dormir, cielo, es tarde Buenas noches Buenas noches, estrellas ¡Cielos! Hoy presentamos Un día en el trabajo Gilbert, me haces cosquillas ¿Caillou no estaba seguro si debía despertar a mamá y a papá? ¡Gilbert! Buenos días, Caillou ¿Quieres volar esta mañana? ¡Papá me hace volar! ¡Yupi! ¡Oh, no! El despertador no sonó Llegaré tarde a trabajar Caillou, ¿por qué no bajas y le das de comer a Gilbert? Yo despertaré a Rosie ¡Gilbert! ¡Espérame! ¡Ya, Gilbert! ¡Mira lo que hiciste! ¡Caillou! Mamá tiene prisa, así que apresúrate Caillou estaba triste porque todo el mundo tenía prisa esa mañana ¡Gracioso, papá! ¡Termina tu desayuno, Caillou! ¡Tenemos prisa! ¡Ya terminamos de desayunar! ¡Genial! ¡Cepíllense los dientes! ¡Rosie, espera! ¿Te quieres parecer a mamá? ¡Sí! ¡Haz esto! ¡Rosie, no te muevas! ¡Listo! ¡Rosie, ¿tú le hiciste esto a tu hermanita? Es que quería que Rosie se viera tan bonita como tú! Sabes que no deben jugar con mi maquillaje Ven, Rosie, vamos a limpiarte ¡Rápido! ¡Vístete! Tú y Rosie tienen que ir al jardín de niños Yo no quiero ir al jardín de niños ¡Caillou! ¿Por qué tardará tanto? Espérenme en el auto, ¿sí? ¡Papá! ¡Me aturé! ¡Caillou, mamá nos está esperando afuera! Caillou no entendía todo ese ir y venir Y empezaba a sentirse un poco molesto y cansado No quiero ir con mamá Quiero quedarme en casa contigo Pero yo tengo que ir al trabajo No quiero que te vayas a trabajar Espera, volveré enseguida Papá le dijo a mamá que se adelantaría Y que él llevaría a Caillou al jardín de niños ¡Claro! Nos quedaremos en casa a jugar todo el día No, Caillou Papá tiene que ir a trabajar Pero antes termina de vestirte Tengo algo que mostrarte ¿Y ahora qué vas a mostrarme, papá? Quiero que veas a un grupo de personas Que tienen que trabajar igual que mamá y yo Buenos días, Caillou ¿Está trabajando? Sí, estoy entregando el correo ¿Te gustaría ayudarme? ¿Puedo? Toma, puedes llevar esta carta Y ponerla en el buzón del señor Rinko ¿Lo ves, hijo? Los carteros trabajan a diario ¿Por qué? Para que el señor Rinko reciba sus cartas Y tu papá reciba sus cuentas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Díganle eso! ¡Recójalas, papá! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja! ¿No les gustaría venir a trabajar con nosotros un día de estos? ¿Podemos? ¡Claro! Pero primero tienes que crecer un poco, ¿sí? Tendrás que esperar a ser grande y fuerte Mantener limpia la ciudad es un trabajo pesado ¡Hasta luego! Después de todo este trabajo, ¿qué te parecería un rico bocadillo? ¡Grandioso! Pero primero tengo que hacer algo ¿Por qué tienes que trabajar, papá? Porque me gusta trabajar y porque así gano dinero Pero la máquina te da dinero Exactamente Pero antes yo tengo que meterlo Yo también tengo un pastelillo ¿Es de chispas de chocolate como el mío? No, ¿puedo encender las luces de arriba? Los oficiales están ocupados, Caillou En lo absoluto Estamos descansando ¿Quieres encenderlas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Habla el oficial Caillou! ¡Cambio y fuera! Muy bien, oficial Caillou Dejemos que los oficiales hagan su trabajo Papá, ¿quieres ser un oficial de policía cuando crezca? Si tú quieres, también puedes serlo, hijo Pero antes, vamos al jardín de niños ¿Quieres? Ahora papá tiene que ir a trabajar Igual que todas esas personas que vimos esta mañana ¿Está bien? Está bien Al fin llegas, Caillou Al fin llegas, Caillou Me preguntaba a qué hora ibas a llegar Señorita Martin, subí a un auto de policía ¿En serio? Debe ser muy divertido Le mostré a Caillou personas que trabajan También vimos un cartero y un recolector de basura ¿Verdad, hijo? Y el oficial de policía tiene el mejor trabajo que hay Pero creo que yo tengo el mejor trabajo del mundo ¿Sabes por qué? Porque puedo jugar contigo Hasta luego, oficial Caillou Hoy presentamos El Veterinario No me encuentro en ninguna parte, mamá Era tiempo de llevar a Gilbert al veterinario para su revisión ¡Gilbert! ¡Vamos! ¡Dime dónde estás, gatito malo! Pero Gilbert no aparecía No veo la jaula en ningún sitio, cielo ¿Segura que está aquí abajo? ¿Encontraste a Gilbert, Caillou? No, no, papá Es que no encuentro su jaula Miren lo que encontré Cuando Gilbert vio su jaula Sabía que lo llevarían en el auto Y a Gilbert no le gustaba viajar en el auto Gilbert no quiere ir al veterinario ahora Lo sé, pero tiene que ir Tienen que revisarlo ¿Revisarlo? ¿Como cuando yo voy al doctor? ¡Exacto! El veterinario es el doctor de Gilbert No te preocupes, Gilbert Yo te voy a cuidar ¡Papá, mira! ¡Gilbert se salió de su jaula! Está bien, tranquilo Todo está bajo control Eso espero ¡Mira, llame su colita! Eres un gato malo, Gilbert En realidad no es un gatito malo Solo tiene miedo No le gusta viajar en el auto ¡Gilbert, tontito! A mí me encanta viajar en el auto Gilbert estaba de vuelta en su jaula Y el auto volvió a avanzar Por cierto, Caillou Dime, ¿cómo se salió Gilbert de su jaula? Yo solo quería acariciarlo Eso no es malo, pero por ahora vamos a dejarlo ahí adentro ¿Te parece? Está bien ¡Sara! ¡Hola, Caillou! ¿Qué haces aquí? Hoy van a revisar a Gilbert A Oli le van a limpiar los dientes Tiene que pasar la noche aquí ¿Trajiste su cepillo de dientes? No, tontito Él no tiene cepillo dental El Dr. Orangeville tiene que limpiarle los dientes Bien, todo parece estar en orden Ahora tengo que ponerle su vacuna ¿Eso va a dolerle, doctor? No demasiado Y con esto estarás sano durante todo el año ¿Por qué no me ayudas un poco, Caillou? No, solo acaricia a Gilbert para que esté calmado No te preocupes, Gilbert Listo, fue todo No estuvo tan mal, ¿verdad? ¡Gilbert, vente aquí! No, otra vez no Hoy presentamos Caillou en el espacio ¡Hola, Leo! ¿Qué tienes ahí? Este es mi cohete nuevo ¡Cielos! ¿Se están divirtiendo? ¡Somos astronautas! ¡Me lo imaginé! ¡Y vamos a ir a la luna! Solo asegúrense de volver antes del almuerzo Caillou juega con el osito No quiero el oso La luna es por aquí ¡Alto, astronautas! ¡No vuelen tan alto! Rosie quería jugar con Caillou y Leo ¡Ah, qué interesante! Dice que mañana abrirán un nuevo planetario Conozco a dos astronautas que les interesaría esa noticia También yo Y mira, hay un concurso por el mejor disfraz del espacio Un disfraz del espacio ¡Caillou juega con ojito! ¡No! ¡Rosie! Sé que quieres jugar con ellos, cielo Tengo una idea Busquemos un juego para las dos Haremos trajes espaciales Ya lo verás ¡Mamá! Ya sabes la noticia Abrirán un planetario nuevo ¿Qué es eso? Veamos Es una especie de cine Donde ves estrellas y planetas ¡Adentro! ¿Oíste eso? ¿Podemos ir? No veo por qué no ¿Quieres ir con nosotros? Llamaré a tu mamá Y también hay un concurso ¿Un concurso? Sí, por el mejor disfraz del espacio ¡Liño! Pareces un hombre del espacio ¡Y yo soy un monstruo del espacio! ¡Liño! Caillou, mamá me dijo que hoy hiciste llorar a Rosie Sé que no siempre quieres jugar con Rosie Pero es tu hermana Así que tienes que ser bueno con ella Está bien, papá Ahora termina tu leche Es hora de dormir Tienes leche arriba del labio ¿De qué te ríes? ¡Oh, ya entendí! Parece que los dos estuvieron en la Vía Láctea ¿Qué es la Vía Láctea? Déjame ver Es... Es la galaxia donde está el Sistema Solar Es un lugar en el espacio donde hay millones y millones de estrellas Es justo lo que necesito ¿Para qué quieres eso? Es un secreto Caillou quería saber cuál era el secreto de mamá Lo que no sabían Caillou y su papá Era que mamá también estaba haciendo trajes espaciales Perfecto ¿Por qué existen las estrellas? Ah... bueno... Buenas noches, papá Esa noche, Caillou soñó con miles de estrellas Y con los planetas y la Vía Láctea ¡Guau! Hola, Caillou ¿Te gusta el disfraz que tengo? Yo voy a ganar este concurso Niños, bienvenidos al planetario Hoy tengo un juego especial para ustedes Miren, estoy caminando en la luna ¿Pueden hacer esto? ¿Pueden hacer esto? ¡Excelente! ¡Excelente! Y por aquí está la Vía Láctea Y ahora algo súper especial ¡A caminar en la luna! ¡Ah! Esta es la luna Y aquí vienen los astronautas ¡Guau! ¡Estamos en la luna! ¡Estamos en la luna! Hemos llegado al final de la presentación Ahora solo nos falta una cosa El concurso de disfraces del espacio Y el premio es para... ¡Rosy! ¡Y también para su mamá! Para eso quería mamá los guantes ¡Felicidades! Hoy presentamos el cofre del tesoro ¡Soy un pirata! ¿Qué estás haciendo, pirata Caillou? Buscando un tesoro El pirata Caillou no sabía que ese día encontraría un verdadero tesoro en el lugar menos esperado Estoy ansioso de que Caillou crezca un poco más para enseñarle a jugar fútbol Como yo te enseñé a ti ¡Oye! ¡Ven, pirata Caillou! ¡Es hora de irnos! No quiero ir a casa El tesoro no lo encuentro aún Bueno, donde quiera que esté seguirá ahí otro día ¡Ya llegamos, mami! Mami, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando ¿Puedo ayudarte? Claro Toma Pon esto en la caja Está bien Lo siento Mamá no puede venir al teléfono Está muy ocupada Creí haberle dicho a tu padre que tirara ese objeto Es un guardatodo ¿Qué es un guardatodo? Un guardatodo es una persona que no puede tirar nada ¿Yo soy un guardatodo, mami? Bueno, tienes muchos juguetes en tu habitación con los que ya no juegas ¡Juego con todos mis juguetes! Caillou, tengo que terminar de ordenar estos libros Cuando Caillou vio el viejo cofre quería averiguar qué tenía adentro Caillou no lo sabía pero acababa de descubrir el tesoro que estaba buscando ¡Guau! Un cofre lleno de cosas que había guardado su papá ¿Qué tienes ahí? Sonríe Te tomaré una fotografía ¡Clic! ¡Guau! ¿Ahora qué encontraste? Encontré muchas cosas Permíteme ver eso Usé esto cuando tu papá me llevó a un baile especial No puedo creer que aún lo tenga Oigan ¿Qué están haciendo aquí? Mira, papá ¡Oh! ¡Mi vieja armónica! Eres un guardatodo, cielo Mami dice que yo también soy un guardatodo ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es? No puedo creerlo Es mi viejo balón de la secundaria Solo hay que limpiarlo un poco e inflarlo ¿Quieres que te enseñe a jugar? ¡Claro! Yo le he enseñado todo lo que sabe de fútbol ¿Listo, Caillou? ¡Allá va! Hoy presentamos El Campamento Era un hermoso fin de semana y Caillou estaba muy emocionado porque iban de campamento Mami tengo que ir al baño y ahora ¿Seguro que no puedes esperar? Caillou ¿Qué? ¿Qué te pasa, Rosie? ¡Oh! ¡Mami, se fue! Es cierto. Se fue con Caillou. ¡Ahí está! ¡Ya vi! ¿Dónde está Caillou? Tenía que hacer una parada. ¡Caillou! ¡Oigan, ya terminé! ¿Listos? Tenemos que irnos. Sí. Regresemos al auto ahora. Pensándolo bien... ¿Qué es lo que pasa, cielo? Creo... creo... que también tengo que ir. ¿Qué es eso? Significa que aquí cruzan los alces. Hay muchos en el bosque y eso advierte a los conductores. ¿Un alce? ¡Guau! ¿Podemos verlos? ¡Quiero verlo! No te ilusiones demasiado, mi amor. ¿Por qué? Porque los alces son muy tímidos. A Caillou le pareció muy extraño que un animal tan grande fuera tan tímido. Hola, amigos. Bienvenidos al Campamento Pino. Mi nombre es Pierre. ¿Y tú? ¡Caillou! Ah, sé que aquí tendrás muchas aventuras, Caillou. Si quieres, puedes jugar o ir a nadar o incluso escalar una montaña. ¿Qué quieres hacer primero? Quisiera ver un alce. Temo que no será muy sencillo. Los alces casi nunca se acercan a las personas. Jamás hemos visto un alce en el campamento. ¿Qué dices si los ayudamos con eso, eh? Bien hecho, hijo. ¿No vas a entrar al agua? Espérame, mami. ¿Y qué es lo que pasa? Entra. Te divertirás. Pero hay algo ahí nadando en el agua. Son pececillos, hijo. Ellos te tienen más miedo a ti que tú a ellos. Caillou ya no estaba tan seguro de que quería nadar. Pero está hondo. No, no está hondo. Está fría. Anda, ¿no quieres salpicarme? ¡No! Una vez que Caillou entró al agua, dejó de tener miedo. Y poco después era tiempo de almorzar. Algo huele muy bien aquí. Podría comerme un caballo. Yo me comería un alce. ¡Alce! ¡Alce! ¡Miren! ¡Oh, es una ardilla! ¡No, no! No alimentes a los animales salvajes, Caillou. ¿Por qué? Porque tienen que conseguir su comida en el bosque. ¿Ustedes qué van a hacer esta tarde? Vamos a escalar la montaña. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, hijo. Sigue así. Te falta muy poco. ¿Te lastimaste? Caillou se asustó cuando resbaló. Pero quería que papá viera que era muy valiente. Falta muy poco. ¡Mira! ¡Lo hicimos! ¡Estoy muy orgulloso de ti! Escalar montañas debe ser cansado. Es hora de irse a la cama. Todo está listo en el remolque. Quiero quedarme en la hamaca, mamá. Sería muy divertido dormir afuera. Como ustedes quieran. Caillou quería dormir en la hamaca en los brazos de papá. Buenas noches. Que descansen. No dejen que los alces los muerdan. No dejen que los alces los muerdan. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ven a ver! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Shh! No tenemos que hacer ruido porque recuerden que los alces son tímidos. ¡Es un alce! ¡Alce! ¡Alce! A Caillou le pareció muy gracioso que una pequeñita como Rosie pudiera asustar a un animal tan grande. Hoy presentamos Palillos Chinos. Una tarde, Caillou y Sara estaban jugando en casa de Sara. ¡Sara, ven a cenar! ¡Veintiocho, veintinueve y treinta! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Déjame intentarlo, Sara! ¡Eres muy pequeño para saltar! ¡Pero enséñame cómo! Vamos a cenar, Sara. Por favor, pon la mesa, ¿quieres? Otro día te enseñaré a hacerlo. ¡Adiós, Caillou! ¿Por qué no cenas con nosotros, Caillou? ¿Le hablaré a tu mamá? Tu mamá dice que puedes quedarte, Caillou. Ayuda a Sara a poner la mesa. Pon esto al lado de cada plato. ¿Qué es esto? Palillos Chinos. Comes con ellos de esta forma. ¿Qué es esto? Son fideos chinos con vegetales. Me encantan los fideos, pero no me gustan los vegetales. ¿Qué es esto? Es un rollo. Descuida, eso no es un vegetal. Buen tiro, Caillou. Al principio no es fácil usar los palillos chinos. Caillou descubrió que solo tenía que practicar para aprender a usar los palillos. Al gato de Sara le alegró mucho que Caillou estuviera cenando con ellos. Pon las manos. Yo como los rollos. ¿Por qué mejor no usas el tenedor, Caillou? Está bien. Come tu bok choy, Sara. Es bueno para ti. Mira, Sara. Caillou está comiéndose el suyo. El bok choy es un vegetal, Caillou. Y tú odias los vegetales. Los vegetales chinos me agradan tanto. ¿Ese es un dragón? Sí. Es un dragón chino. ¿Quieres ponértelo, hijo? Uy, eres un dragón espeluznante, Caillou. La verde es mi favorita. La verde también es mi favorita. Caillou, ¿qué haces? Quiero usar los palillos. Pero no puedes comer esto con palillos. Es demasiado resbalosa. ¡Guau! Enséñame cómo, Caillou. Caillou le enseñó algo nuevo a Sara. Hoy presentamos un perro especial. Caillou y su mamá iban a jugar pelota en el parque. ¿Qué es eso? Ya lo habías escuchado. ¿Lo olvidaste? Ya lo sé. Es para decirnos cuándo es seguro cruzar. Disculpe, señora. ¿Sabe dónde está el parque de los perros? Yo sé dónde está. ¿En serio? ¿Dónde? El parque es por allá. Está muy cerca de aquí. Gracias. Cada vez que Caillou iba al parque, le gustaba ver el mapa y decidir hacia dónde ir. ¡Quiero que vayamos hacia allá! Muy bien. Calma, descuiden. No los morderán. Oye, ¿tú tienes dos perros? Ay, no. Solo paseo a los perros. Es mi trabajo. Caillou pensó que pasear perros era un trabajo divertido. Llevaré a estos pequeños al parque de perros. Está aquí. Yo voy ahí. Tal vez los vea después. ¡Ven! ¿Podemos ayudarlos? No lo creo. Eso fue gracioso, ¿no crees? Con permiso. ¡Gracias! 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 Excelente, ¿no? Se llama Dylan y también sabe saludar. ¿Quieres intentar? ¡Hola, Dylan! Soy Caillou. ¿Por qué no le arrojas eso? También sabe atrapar pelotas. ¡Sí, Dylan! Aquí tienes. ¡Rayos! Es asqueroso, ¿no crees? Hasta pronto, amiguito. Creo que deberías limpiarla con esto, hijo. Está bien. Más tarde, la mamá de Caillou encontró a una vieja amiga llamada Bárbara. ¿Y tú debes ser Caillou? Me gusta su perro. Se llama Maxwell. Hola, Maxwell. ¿Puedo jugar con él? Acarícialo. ¿Puede traer de vuelta mi pelota? Lo siento, Caillou. No puedo dejar que juegue contigo. Maxwell es un perro muy especial. Tiene trabajo que hacer. ¿Trabajo? Sí. Me ayuda a mí. ¿Y él qué hace? Bueno, Caillou. Soy ciega. Y Maxwell es mi perro guía. ¿Ciega? Mi amiga Bárbara no puede ver. Y el trabajo de Maxwell es ver por mí. A Caillou le sorprendió saber que los perros tenían trabajos igual que los adultos. ¿Te gustaría ver cómo me ayuda? Bárbara es invidente. ¿Recuerdas? No puede verte cuando mueves la cabeza. Y si quieres ver cómo hace Maxwell su trabajo, tienes que decirme. Está bien. Sí, claro. Sí, por favor. Este es el arnés de Maxwell. Yo me sujeto de él y Max me lleva a todas partes. A Caillou le encantaba ver cómo Maxwell le mostraba el camino a Bárbara. ¿Y Max qué está haciendo, Caillou? Está sentado. Cuando se sienta, está diciéndome que no es seguro caminar. ¡Rayos! ¡Baténganse! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Baténganse! ¡Bravo! Vamos, Max. Caillou descubrió que Maxwell era un perro listo. ¡Un perro muy listo! Caillou sabía que ese sonido quería decir que era seguro cruzar la calle. ¡Podemos cruzar! Pero Maxwell sabía que todavía no era completamente seguro cruzar. ¡Bien hecho, Maxwell! ¡Muy bien, Maxwell! ¡Bien hecho! Hoy presentamos ¡Qué calor! Era un caluroso día de verano y Caillou se preparaba para ir a la piscina. No podía ponerse sus flotadores. Pero estaba seguro de que ponerse las aletas sería más fácil. Ahora Caillou solo necesitaba sus gogles para nadar y su capa. ¿Qué es esto? ¿Un pato con una capa? ¡No! ¡Soy yo, Caillou! ¡Quítate las aletas o tropezarás! ¡Ah, ya sé! Voy a usarlas en mis manos, en vez de en mis pies. ¿Podemos ir a la piscina, mami? Lo siento mucho, hijo. Hoy no podemos ir a la piscina. ¿Por qué? Papá y yo tenemos mucho que hacer en casa. Caillou estaba triste. Hoy quería ir a nadar. Nadar, nadar, nadar. Rosie también quiere ir a nadar. Intentaremos ir mañana, Caillou. Pero es que yo quiero ir el día de hoy. Gilbert también tiene calor, no tiene agua. Gilbert toma jugo. Mami, mira lo que hizo Rosie. ¡Caillou! No limpies el jugo con tu toalla. Yo solo quería ayudar. Voy a jugar afuera. No olvides tu gorra. Oh, Caillou. No olvides la loción solar. Pero es demasiado pegajosa. La necesitas. Hoy el sol está muy fuerte. Y también hace calor. Mira, esto te refrescará. Gracias, mami. A Caillou le pareció muy gracioso lo que había hecho Gilbert. Pero todavía estaba triste porque no podía ir a la piscina. Tienes calor y está pegajoso. Necesitas limpiarte un poco y refrescarte. ¡El aspersor! Tú ponlo ahí. Yo abriré la llave. ¡Ya está! Mira, no sale el agua, mami. Ahora sí me engañaste. Muy bien, Caillou. Ahora salta. Caillou se dio cuenta de que también podía divertirse en su jardín. Pero tal vez Gilbert no opine lo mismo. ¡Ven, Gilbert! ¡Saltan el agua! Hoy presentamos el carro descompuesto. Caillou estaba ansioso por llegar al restaurante a comer. ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Bip, pip, 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 pip! ¡Rosy quiere auto! ¡No, Rosie! ¡Es mi auto! ¡No, Rosie! ¡No se peleen, niños! ¡Toma, Rosie! Yo ya no quiero jugar con mi auto. ¡Pep, pe, pe, pim, rum! ¡Papá! ¿Sí, Caillou? ¿Ya llegamos? No, pero llegaremos pronto. Papá, tengo mucha hambre. ¿Rosy, hambre? Lo sé. Mamá nos espera en el restaurante. Falta poco. ¡Au! ¡Papá, Rosie rompió mi auto! Sí, hijo, lo veré luego. Ya casi llegamos. Tengo calor. ¡Rosy, calor! ¿Puedes bajar la ventanilla? ¡Bajar ventanilla! ¡Rosy, deja de repetir todo lo que digo! Caillou estaba enojado con Rosie y también tenía hambre y calor. Niños, por favor, no se peleen. ¡Miren! ¡Ya estamos avanzando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? Papá, tengo mucho miedo. No va a pasar nada, hijo. Voy a revisarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Caillou no quería que Rosie tuviera miedo. ¡Ja, ja, ja! Y quería que se sintiera mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¿Sí, Caillou? ¿Cuándo vamos a ver a mami? Primero tenemos que esperar a que llegue la grúa. No debe tardar mucho. ¿A dónde se va a llevar el auto? Nos remolcará hasta la cochera. Muy bien, amigos. Estamos listos. Oiga, señor. ¿Vamos a subir al auto? No. Ustedes vendrán en la grúa conmigo. ¿Alguna vez había subido a una grúa, hijo? Nunca. Ah, pues es muy divertido. Ya lo verás. ¿Cómo están ahí atrás, niños? ¿Usted va a reparar el auto, señor? No, yo lo remuelco. Pero conocerás a mi papá en la cochera. Él es el que los repara. ¿Su papá? Sí. Como dice en la portezuela de la grúa, Sullivan e hijo. Yo soy el hijo, Jack Sullivan. Yo soy Caillou. Mi papá no repara autos, ¿sabe? Ah, estoy seguro de que tu papá sabe reparar muchas otras cosas. Mi papá también tiene un desarmador y un martillo en su casa de herramientas. ¿Ah, sí? ¿Y no puede reparar un auto? ¿Puede reparar mi auto? No hay problema, hijo. Muy pronto quedará como nuevo. ¡No! Mi auto. Rosie le rompió una rueda. ¿Por qué no dejas que el señor Sullivan haga su trabajo? Más tarde repararemos tu auto. Está bien. Papá, papá, tengo hambre. Un momento, Caillou. Antes tengo que llamar a mamá. ¿Quieres algo de comer, Caillou? Ah, quiero una barra de chocolate. Ah, es que oprimí el botón de la barra de granola por equivocación. Lo siento, Caillou. ¡Flo, si quieres! ¿Puedo oprimir el botón? Asegúrate de oprimir el correcto. ¡Flo, si quieres! ¿Puedo oprimir el botón? Asegúrate de oprimir el correcto. Después de escuchar a papá, mamá estaba contenta porque todo el mundo estaba bien. Ah, hola. No es común verla cenar sola. ¿Dónde están Caillou y Rosie? Me acompañarán más tarde. Algo los detuvo. ¿Qué me recomienda hoy? Señor Sullivan, hola. Aquí estoy. Listo, Caillou. Su auto quedó como nuevo. Ya reparó el auto de papá, pero el mío todavía está roto. Señor Sullivan, ¿le importaría si uso sus herramientas? En lo absoluto. Use lo que quiera. Ajá. Justo lo que necesito. Caillou estaba feliz porque su papá podía reparar su auto. Le encantaba ayudar a papá a reparar cosas. ¡Mami! Hola, hijito. ¿Te divertiste? Sí. Cielo, reparamos los dos autos. ¿Los dos autos? También repararon mi auto. Hoy presentamos el perro perdido. Caillou, recuerda lo que te dije. No pierdas de vista la pelota. ¡La tengo! Descuida, toma tu tiempo. ¡Oye! ¡Dame mi pelota! ¡Ven aquí! ¡Papá, ayúdame! ¡Tiene mi pelota! ¡Te tengo! Mmm... Tiene un collar, así que debe ser de alguien. Bueno, ya buscamos en todas partes y nadie sabe de quién es este perro. ¿Está solito, papá? Debe estar perdido. Es un amiguito gracioso, ¿no crees? ¿Gracioso? Podemos llamarlo gracioso. ¿Puedo conservarlo, papá? ¡Anda! Lo siento, Caillou, pero seguramente este perro es de alguien que lo echa mucho de menos. ¿Ah? Te diré una cosa. Podemos buscar a su dueño. ¿Qué dices? Está bien. Caillou estaba triste. Quería que el perro fuera solo suyo. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Y quién es él? ¡Yo lo encontré! ¡Se llama gracioso, mamá! Estaba perdido en el parque. Queremos encontrar a su dueño. ¡Gracioso! ¡No! ¡Manto! ¡No, Pedro! ¡Qué desastre! ¿Por qué no lo llevan afuera y lo lavan? Ahora debemos enjuagarlo. ¡No! ¡No! ¡Por favor, gracioso! Era tiempo de buscar al dueño de gracioso. Así que papá decidió tomarle una fotografía para ponerla en un cartel. ¡Sonríe, gracioso! ¡Perfecto! Ahora solo tenemos que hacer copias y comprar comida para perro. ¿Qué hacemos si nadie llama, papá? ¿Puedo conservarlo? Bueno, ya veremos. Cuidar a un perro es mucho trabajo. ¿Hola? ¡Claro! ¡Ajá! ¿Es él? ¡Genial! ¡Hasta luego! Era la dueña de gracioso. Vio tu cartel y vendrá a recogerlo. ¡Rocky! ¡Rocky! Estaba muy triste cuando perdió a Rocky. Me alegra que lo hayan encontrado. Caillou fue quien lo encontró. ¿Verdad, hijo? ¿Tienes un perro? No, pero tengo un gato. Su nombre es Gilbert. ¿En serio? Tienes mucha suerte. Yo también quería un gato. Pero, ¿sabes? Mi papá es alérgico. Ya vámonos, hija. ¡Qué bueno que tú lo hallaste! Gracias por cuidar a Rocky en mi lugar. Aunque Caillou estaba triste porque Rocky se iba, estaba muy orgulloso por haber ayudado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gilbert! Hoy presentamos la magia de Navidad. A Caillou le encantaba ver las luces de Navidad en su vecindario. Estaba muy emocionado porque hoy iba a visitar a Santa. ¿Qué estás haciendo, hijito? Un dibujo para Santa para que recuerde lo que quiero para Navidad. Es una excelente idea. ¿Qué vas a pedirle? Caillou no podía decidir qué cosa le pediría a Santa para Navidad. ¿Por qué no pides un auto de juguete? Caillou finalmente decidió qué pedirle a Santa. ¿Cuándo compraremos un árbol de Navidad? Hoy, cuando papá termine su trabajo. Él no podía creerlo. Iba a ver a Santa y decoraría el árbol el mismo día. ¡Caillou! Los adornos son para el árbol, no para ti. ¿Dónde está papá? Sigue hablando por teléfono. Saldrá pronto. ¡Ide por él! ¡Papá, rápido! ¡Vamos a ver a Santa! Dame un minuto, Caillou. Metiste nieve a la casa. Estaba muy impaciente por ver a Santa. Y quería que papá dejara el teléfono. Perfecto. Muchas gracias. Hablaremos luego. ¡Vamos, papá! ¿Qué esperas? Está bien. Ya voy. ¿Sabes qué? Creo que antes iré al baño. Pero no tardes, papá. Muy gracioso. Por lo general, yo te espero a ti. No tardaré mucho. Caillou, espera. Estaba muy emocionado por ver a Santa. ¡Ayú! ¡Papá! Le daba mucho miedo subir solo a la escalera. Y papá ya había subido a ella. ¡Descuida! ¡Ya voy a bajar! Papá se veía muy gracioso bajando la escalera en sentido contrario. Pasa al revés. Tienes razón. Esta escalera solo es para subir, pero tenía que bajar para ayudarte. ¡Hola, amiga! Hola, Caillou. Le voy a decir a Santa lo que quiero en Navidad. También yo. ¿Qué le pedirás? Quiero una muñeca nueva y una soga y un horno para hacer mis propios pasteles y galletas y tal vez un oso de peluche o un perro peludo y grande. ¿Tú qué le vas a pedir? ¡Pero solo es una cosa! ¡Sí! Caillou no sabía si pedirle más cosas a Santa, pero lo único que quería era una cosa muy especial. Cuando vio a Clementín con Santa, se puso un poco nervioso de pedirle lo que él quería. ¡Adelante, Caillou! ¡Es tu turno! ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Qué es esto? ¡Hoy un dibujo para mí! ¡Me encanta que me den dibujos! ¿Le pusiste tu nombre? Entonces, mejor dime tu nombre para que no olvide quién me lo dio. ¡Caillou! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Realmente es un dibujo muy bonito, Caillou! ¿Por qué no subes conmigo y me hablas de tu dibujo? A nuestro amiguito le agradaba mucho que a Santa le gustara su dibujo y ya no estaba nervioso. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Esto parece un dinosaurio de verdad! ¡Sí! ¡Es un dinosaurio que habla y camina! ¡Oh! ¿Entonces quieres un dinosaurio real, Caillou? ¡Je, je, je, je! ¡No! ¡Un dinosaurio de juguete con baterías! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Piu! No tengo muchos dinosaurios de verdad en el Polo Norte, hijo. Pero creo que tengo uno justamente como el que tú quieres. ¡Sí! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, Caillou! Estaba muy feliz por haberle pedido un dinosaurio a Santa. ¿Y quién es esta niña? ¡Ella es mi hermanita, Rosie! ¡Rosie! ¡Qué nombre tan hermoso! ¿Qué quieres que te obsequie en Navidad, Rosie? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Oh, jo, jo! ¡Rosie está un poco asustada, Caillou! Mejor esperaremos hasta el próximo año. Voy a obsequiarte algo muy especial en Navidad, Rosie. ¡Adiós, Caillou! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Que tengan una muy feliz Navidad! Caillou estaba orgulloso de ser un niño grande y de no tenerle miedo a Santa. ¿Dónde están los árboles, papá? Lo siento. Acabo de venderle el último árbol de Navidad a esa familia. ¡Mira mi árbol, Caillou! ¡Iremos a casa a decorarlo! ¡Adiós! Yo también quiero decorar un árbol de Navidad hoy. Lo siento, Caillou, pero ya no hay árboles. Aquí tienes, amigo. Si tú vienes mañana, te prometo que tendré el mejor árbol especialmente para ti. ¡Rosy quiere! Sí, este es para ti. ¡Espero verlos! ¡Feliz Navidad! Caillou estaba muy enojado. No quería esperar hasta mañana. Quería decorar el árbol hoy. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren eso! ¿Qué es lo que pasa? ¡Es Gilbert! Caillou no quería estar afuera. Quería estar adentro decorando un árbol de Navidad. ¿Por qué no tenemos un árbol, papá? Nos dijeron que mañana tendrían más árboles. ¡Pero es que quiero decorar el árbol ahora! ¿Sabes qué? ¡Tal vez podamos! ¿En serio? Tengo una idea. ¿Por qué no sacamos esa caja de adornos navideños? ¡Vamos a decorar un árbol de Navidad! ¡Mamí! ¿También tendremos un árbol adentro? ¡Claro que sí, mi amor! Se sentía el niño más afortunado del mundo. Santa Claus le iba a obsequiar un dinosaurio. Y esta Navidad tendría dos árboles. ¿Listos? ¡Cielos! Pensaba que era el árbol más hermoso que había visto. ¡Cielos! 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 ¡Cielos!